Bienvenidos a un nuevo video de estudio de la inteligencia artificial. Mi nombre es Gustavo y hoy vamos a continuar con esta serie de videos de Leonardo que estamos haciendo para conocer un poco más la plataforma. Y en el día de hoy vamos a ver lo que sería la parte de entrenar un personaje. Entonces, para eso directamente vamos a poder ir dentro del menú a la parte que dice Training and Datasets y vamos a generar nuestro primer dataset, es decir, vamos a tener que poner una serie de fotos de un personaje o de un paisaje o de lo que uno quiera para poder hacer el entrenamiento de ese personaje y después usarlo dentro de nuestros prompts. Esa sería la idea. Pueden usar cualquier tipo de fotografías. En mi caso voy a usar la fotografía de Scarlett Johansson porque es una actriz conocida. Entonces pude googlear y bajar una serie de imágenes de ella. Pero bueno, lo puedo usar como ustedes quieran. En realidad esto no hay ningún tipo de problema. Lo primero que vamos a tener que hacer es juntar esa cantidad de fotos. Yo acá les voy a mostrar en mi carpeta que yo hice una serie de descargas de 20 imágenes en donde busqué que se vea la cara y que también se vea el cuerpo entero. Como para poder hacer el entrenamiento un poco más efectivo en sí. Lo que hay que tener en cuenta es que para que trabaje de forma efectiva deberíamos dejar todas las imágenes con el mismo tamaño. Y fíjense que yo tengo otra carpeta en donde esas imágenes están del mismo tamaño que en mi caso es 768x768. ¿Cómo hice esto de forma un poco más rápida? Esto es un tip solamente por si lo quieren usar. Hay una página que se llama Virme en donde uno entra, le dice en dónde tiene las fotos, en qué carpeta de su computadora tiene las fotos, en qué tamaño. Por ejemplo, yo en mi caso voy a elegir las originales. Las vamos a tener todas. Las vamos a abrir. Y te trae todas las fotos adentro de la plataforma de la página. Pero después lo que vamos a hacer es decirle qué tamaños queremos que quede esas fotos. En mi caso 768x778. Y te deja como un poquito más clarito el sector donde va a recortarlo. Entonces esto lo podemos mover y dejar más o menos a nuestro gusto. Algunas imágenes no es necesario porque lo reconoce con el autodetect. Pero bueno, esto lo van moviendo y lo van dejando más o menos como ustedes quieran. Esta es la idea que después, una vez que tenemos todo corregido, nos vamos a la parte de abajo, le decimos que lo queremos salvar directamente o como un zip, o sea, zipiado o comprimido, o directamente todos los archivos. Cuando le ponen salvar, eso te corta las imágenes, te las deja del mismo tamaño y después las dejan en la carpeta que ustedes quieran. Esto es un dato como para tener en cuenta que me parece bastante interesante. Pero bueno, una vez que tenemos eso, vamos a leonardo.ai y vamos a generarnos nuestro dataset de imágenes para poder después entrenarlos y poder utilizarlo dentro de un prompt. Para eso, una vez que estamos acá, ponemos Create New Dataset. Le vamos a poner un nombre. Yo en mi caso le voy a poner, por ejemplo, yo en mi caso le voy a poner Scarlet DS, de Dataset. Y después abajo le voy a poner Dataset de Scarlet. ¿Sí? Entonces, listo. Le voy a decir que lo quiero crear. Y en mi caso ahora, ya lo creo, ya tenemos el nombre directamente, pero nos faltaría poner las imágenes. Entonces, podemos directamente hacer el drag and drop. Vengo acá. Esto lo voy a chequear un poco. Vamos a instalar todas las imágenes. Y las vamos a arrastrar acá. Son 20 imágenes en mi caso. Recuerden, traten de que sean imágenes que se vean tanto la cara, bastante clara, como en esta que estamos viendo acá, como también el cuerpo completo, como para que sea un poco más fácil después de hacer el entrenamiento. Una vez que ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es, o podemos borrarlo, podemos seguir subiendo imágenes o decirle que lo vaya a entrenar. Para poner Train Model, nos va a pedir una serie de cosas. Por ejemplo, el nombre. Le voy a dejar Scarlet DS. ¿Sí? Scarlet DS. La descripción del modelo que vamos a poner. Modelo de Scarlet. Después, la resolución, que en mi caso la voy a dejar con 768 por 768. El modelo que vamos a usar, en mi caso voy a dejar el Stable Diffusion 1.5. Y en categoría vamos a elegir la que dice Characters o Personajes. Entonces, directamente lo vamos a hacer. Y en Instance Pros vamos a ponerle Scarlet DS nuevamente. Listo. Esto no es necesario que lo activemos en este caso. Vamos a decirle a que queremos entrenar. Lo que van a encontrar es que una vez que comienza el entrenamiento, por mail nos van a avisar cuando esté listo para poder ser usado. Así que yo en este momento voy a cortar el video, y cuando esté listo lo vamos a poder trabajar. Bien. Una vez que recibimos el mail, que no tarda más de media hora, lo que vamos a ver es que nos dice en el mail que ya está completo y podemos ingresar directamente a la aplicación. Yo ya lo tengo abierto, así que no hace falta. Y lo que vamos a ver es que en la parte de Training y Dataset, cuando uno entra, tenemos nuestro Dataset armado. Esto se puede editar para agregar más fotos y volver a hacer justamente el entrenamiento. Y si no, ya lo podemos dejar así. Si no vamos a Your Dataset, vamos a tener acá el nombre de nuestro Dataset, que en este caso es Scarlet DS, de Dataset. Y directamente ahora ya lo podemos empezar a usar. ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, en mi caso, por ejemplo, voy a traer una de las imágenes, esta, que está acá, de la comunidad. Voy a copiar el prompt, así no lo hago mal, ¿no? Y me voy a ir a la parte de generación de imágenes y le voy a decir que quiero usar nuestro Dataset. Para eso, cuando hago un clic acá, vamos a ver que nos aparece Scarlet DS. Acá listo como para empezar a usar. Voy a generar el prompt y la única diferencia es que este prompt en particular estaba con un nombre al inicio. Esto yo lo voy a borrar y voy a poner Scarlet DS para que nos tome nuestro modelo. Y después todo lo demás lo voy a dejar a ver qué es lo que aparece. Es decir que lo quiero generar y vamos a ver cuál es el resultado. Bien, ahí ya nos devolvió el resultado. Y fíjense que es con el estilo de la imagen anterior, pero, por ejemplo, con la cara de nuestra modelo, que en este caso es Scarlet Johansson. Así que la idea de esto es que una vez que tenemos el modelo armado y lo tenemos entrenado, cualquier otra imagen que queramos la podemos adaptar a ese modelo. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, para personajes de algún cuento que estemos armando, o para algún videojuego, o lo que sea, siempre con ese personaje en particular. Obviamente que hay cosas que no las respeta, pero esta imagen, por ejemplo, no es la de nuestro modelo, pero en general lo respeta bastante bien. Esta no se parece tanto, pero esta sí. Como podemos ver, es bastante más parecida. Así que después es ir tocando el prompt para que te quede como a uno le gusta. Pero bueno, básicamente de eso se trata la parte del entrenamiento, de subir una serie de imágenes, subir una serie de imágenes, hacerle a Leonardo que entrene esas imágenes para tenerlas en su memoria, como una especie de dataset. Y una vez que tenemos eso, poder usarla con los prompt que queramos. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que se haya gustado. Y como siempre, bueno, si les gusta, suscríbanse, me gusta, compartanlo, y todo lo que ya sabemos. Así que bueno, nos espero en el próximo video. Chau, chau.